Pierro, primo bájese ya del Zurito compa Junior, compa peso, dice Premo bájese ya del Zurito, y hace chingo mucho se fue el Beto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Y eso es paz que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos el hogar Los delancas nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie Los delancas me bocearon fuertemente, y que todos no se asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Cuanto quiere pa' que me quite este cierco, ya que el huevo salga y feria del perico, ya se nos va por ahi No me pesa pa' pedir, ya que el huevo salga y feria del perico, ya se nos va por ahi Encharles a sus ratas desechables una ronda Y cuando piñales a papas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento y no me sirve El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y si te gusta se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo ¡ которых yo no! Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso Dice Dimo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho, se fue el Beto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo, espalda, ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos jugas Los delancas nunca me dan la espalda, le di un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los delancas me gocearon fuertemente, y que todos no se asusten la neta, que hemos congelado Parecía dulcería, marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Ya, ya, que siga la matando viejo Que hable el pedo Que entreno, que entreno viejo Cuanto quiere pa' que me quite este ciergo, ya que el huevo salte y feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay un beso, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me sirve El sargento dijo la gente de huevos, la neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y que justo se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power, no tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo No, 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 no Fierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso, dice Uuuh, ya caí Primo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho ese polveto bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, no tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a pa' y en cuanto deje de tronar, me vamos a jugar Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie Los de la casa me gocearon fuertemente y que todos no se asusten la neta que montón que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites de ciergo? Ya que el huevo salta y feria del perico ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Que cuando piña las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento y no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gusto se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo ¡Sano bonito viejo! Con pa' coche, con pa' rey, con pa' rey Así nomás, Pierro se fue Pierro, primo, baje esa idea del zurito, con pa' junior Con pa' peso, dice Uuh, ya cae Primo, baje esa idea del zurito Ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Y eso es pa' que ya no tiemble el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a pa' y en cuanto deje de estronar, pegamos tu hogar Los delanjas nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el cien Los delanjas me bocearon fuertemente y de todo eso se asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quite este ciergo? Ya que el huevo saca y feria del perico ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una roca Que con los piñales a papas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento y no me sirve El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que busca si pasamos de los dedos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Compa relleno, compa relleno Así nomás, Pierro se fue Pierro Primo, bájese ya del zurito, compa junior, compa peso Dice Primo, bájese ya del zurito Ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tengo miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo Me brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos el lugar Lo siento, nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los relanzas me bocearon fuertemente y que todos no se asusten la neta, cremos con que... Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Ya no, 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 ya no La mozacha y feria del perico ya se nos va por ahí No me pesan pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Y cuando piñan las zapapas hay bufes O usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval Con eso me gusta pelear Y que busca se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela nos caía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Y las balas como dulces van a volar en contra mía Pero así nomás, Pierro se fue Pierro Primo, baje esa guía del zurito compa junior, compa peso Dice Uh, ya cae Trimo, baje esa guía del zurito, ya se chingo mucho ese polveto bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es pa' que ya no tiembla el dedo Procha por si ve algún movimiento nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a pa' y en cuanto deje de estronar me vamos a jugar Lo siento, nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los de la acta me gocearon fuertemente y que este beso se asusten la neta cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Cuanto quiere pa' que me quite ese ciergo Ya que el huevo saque feria del perico ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables con una ronda Y cuando piñan las zapapas hay bufes A usted diga que hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento y no me siento Es arquesto dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gusto se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el embargado, porque aquí no se ve el diablo No, 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 no Pierro, primo, bájese ya del Zurito compa Junior, compa Peso, dice Tremo, bájese ya del Zurito, y hace chingos mucho se fue el Beto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos droga Los de la ancha nunca me dan la espalda, le dan un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los de la ancha me bocearon fuertemente, y esta vez no se asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Ya ya hay, te siga la matando viejo Ya le pez Que entreno, que entreno yo Cuanto quiere pa' que me quite ese ciergo, ya que el huevo saque feria del perico, ya se no va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas, desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me sirve El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gusta se pasamos de los vientos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo No se ve el diablo Pierro, primo, bájese ya del zurito, compa junior, compa peso Dice Ya cae Dimo, bájese ya del zurito, ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tengo miedo Viejo es pa' que ya no siempre el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos jugas Los sargentos nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los de la casa me bocearon fuertemente, que este beso se asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quite este ciergo? Ya que el huevo saque feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables con la roca Y cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y si te gusta se pasamos de los mismos, no parte si le doy power, no tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo No te va **** Suena bonito, viejo Un pa' coche Un pa' rete Un pa' rete Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso, dice Tremo, bájese ya del Zurito Ya se chingo mucho, se fue el Beto Benito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento No tenemos que gelar, escuché el radio bien, me apagé, en cuanto deje de tronar Me vamos a jugar Lo siento, nunca me dan la espalda, le di un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los de la casa me bocearon fuertemente y de todo eso se asusten la neta Tremo, con que parecía dulcería marinera Nos caían y las balas como dulces para volar en contra mía Tremo, con que parecía dulce y de todo eso se asusten la neta Tremo, con que parecía dulce y de todo eso se asusten la neta Que es la que hay feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharle a sus ratas desechables con la roja Que con los piñones las papas hay bufes A usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo a usted me ayuda, y si le gusta lo siento y no me siento El sargento dijo la gente de huevos La neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y qué gusto se pasamos de los mismos No pate, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela nos caía Y las balas, como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Que no se ve el diablo Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso Dice Dimo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho, se fue el Beto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo, es paz que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos tu hogar Los de la anga nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los de la anga me bocearon fuertemente y que te ves, no te asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Música Música ¿Cuánto quiere pa' que me quite este ciergo? Ya que el huevo saque feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas Desde chables con la roca Pero con los piñales a papas hay bufes O usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento y no me sirve El sargento dijo la gente de huevos La neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y qué gusto se pasamos de los mismos Nomás que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela, no caía Y las balas, como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo No, 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 no Así nomás, Pierro Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso Dice Ya cae Dimo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho, se fue el veto, bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es paz que ya no siempre el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que jelar Escuché el radio bien, me apagé, en cuanto deje de tronar, pegamos jugas Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los de la acta me bocearon fuertemente, y que todos no se asusten, la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Ya caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Ya caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Ya que el huevo saque feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesan pa' pincharles a sus ratas desechables con la roca Y cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me sirve El sargento dijo la gente de huevos, la neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y que justo se pasamos de los mismos, no mames, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Y que justo se pasamos de los mismos, no me sirve Fierro, primo, bájese ya del zurito, compa junior, compa peso, dice Uuuh, ya cae Primo, bájese ya del zurito, ya se chingo mucho ese polveto bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es pa' que ya no siempre el dedo Procha por si ve algún movimiento, no tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a pa' y en cuanto deje de estronar, pegamos tu hogar Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los de la casa me gocearon fuertemente y que todos no se asusten, la neta cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciergo? Ya que el huevo saca y feria del perico ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables con la ronda Que cuando piñas las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento y no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que busca si pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Pierro, primo baje esa idea del zurito compa junior, compa peso, dice Tremol baje esa idea del zurito, ya se chingó mucho ese barrio Corbeto, ven esto pa' la nariz, admisión tiene que confiar, ya va repleto de valor, no tenga miedo Y eso es paz que ya no siempre el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos jugas Los elancas nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie Los elancas me bocearon fuertemente, y que te ves no te asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quite ese ciergo? Que aquel huevo saque feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas, desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gustas el vaso a modelos mismo, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo 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 Fierro Primo, bájese ya del zurito, compa junior, compa peso Dice Ya cae Primo, bájese ya del zurito, ya se chingo mucho, se polveto, bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo Brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos jugas Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie Los de la casa me gocearon fuertemente y que todos no se asusten la neta cremos con que Parecía La dulcería marinera nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Chay que feria del perico ya se nos va por ahí no me pesa pa pincharles a sus ratas desechables una ronda y cuando piñan las zapapas hay bufes usted diga si hacemos las cosas bien no tenemos que pelear yo lo ayudo usted me ayuda y si le gusta lo siento no me siente el sargento dijo la gente de huevos la neta mi chaval con eso me gusta pelear el que busca se basamos de los mismos no pate si le doy power no tenemos que arreglar parecía dulcería marinela nos caía y las balas como dulce van a volar en contra mía quiero hablar con el encargado porque aquí no se ve el diablo en contra mía en contra mía Así nomás, Pierro se fue Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso Dice Tremo, bájese ya del Zurito, y hace chingos mucho, se fue el Beto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escuché el radio, vierme a pa' y en cuanto deje de tronar, pegamos roga Los delanca nunca me dan la espalda, le di un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los delanca me bocearon fuertemente, y que este beso se asusten, la neta, tramos con que Parecía, dulcería, marinera, nos caían ni las balas, como dulces, van a volar en contramera Cuanto quiere pa' que me quite ese ciergo Ya que el huevo saque feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas Desechables con la ronda Y cuando piñan las zapapas hay bufes A usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento y no me sigue El sargento dijo la gente de huevos La neta mi chaval Con eso me gusta pelear Y si te gusta se pasamos de los mismos No pa' que si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinela nos caía Y las balas como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el embargado Porque aquí no se ve el diablo Pierro Pierro Primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso, dice. Primo, bájese ya del Zurito, ya se chingó mucho, se fue el Beto, ven esto pa' la nariz. La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo. Viejos, paz, que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar. Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos droga. Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie. Los de la acta me bocearon fuertemente, y que te beso, que asusten la neta, cremos con que... Parecía, dulcería, marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía. Y allá hay, te sigues la matando viejo. Ya ola el pez. Que entrene, que entrene. Que entrene. Ya que el huevo saque y pelea del perico ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una roca Que cuando piñan las zapapas hay buques O usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento y no me sirve El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval Con eso me gusta pelear y si te gusta se pasamos de los dedos No pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela nos caía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso Dice Dimo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho, se fue el Beto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo, es paz que ya no tiemple el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos jugas Los delancas nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter en pie Los delancas me bocearon fuertemente y que este beso se asusten, la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Ya, ya, y que siga la matando viejo Chaule Pe Entraña, que estreña, y que funciona ¿Cuánto quieres pa' que me quites este ciergo? Ya que el huevo saque feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesas pa' pensarles a sus ratas Desechables con la roca Ay, cuando piñan las zapapas hay buques A usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento, no me sirve El sargento dijo la gente de huevos También está mi chaval Con eso me gusta pelear Y que busca se basamos de los mismos Nomás que si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinela nos caía Y las balas como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Suena bonito, viejo Un pa' coche Un pa' reten Un pa' reten Un pa' reten No sé, mamá Pierro se fue Pierro Primo, bájese ya del Zurito Compa Junior Compa Peso Dice Uh, ya cae Tengo que ir a la gente de huevos Tengo que ir a la gente de huevos Tengo que ir a la gente de huevos Tiene que confiar, ya va repleto de valor, no tenga miedo Y eso es paz que ya no siempre el dedo Procha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos a jugar Lo siento, nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Lo sé, la acta me gocearon fuertemente y que este beso se asuste en la neta Que mostó que parecía, dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía ¿Cuánto quiere pa' que me quite este ciervo? Ya que el huevo salta y feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pensarles a sus ratas desechables con la roca Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gusto se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el embargado, porque aquí no se ve el diablo Sonido bonito viejo Un poco acoso Un poco reche Sonido ya Me emociono mal Pierro Pierro Primo, bájese ya del Zurito Compa Junior, compa Peso Dice Primo, bájese ya del Zurito Y hace chingos mucho se fue el Beto Vende esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo, espalda, ya no tiembla el dedo Brocha por si ve algún movimiento Nos tenemos que celar Escucha el radio, vierme a falla En cuanto deje de tronar, pegamos tu hogar Los de la ancha nunca me dan la espalda Le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie Los de la ancha me bocearon fuertemente Y este beso se asusten, la neta, cremos con que Parecía, dulcería, marinera Nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía ¿Qué pasa? ¡Yay! ¿Qué pasa, compañería? ¿Qué pasa, compañero? ¡Qué pasa, compañero! ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? ¡Yay, ay! que feriado el perico ya se nos va por ahí No me pesan pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Y cuando piñan las zapapas hay bufes O usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento y no me sirve El sargento dijo la gente de huevos La neta mi chaval con eso me gusta pelear Y que gusto se pasamos de los mismos No pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinela nos caía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo No 할�o No herbícate Se nos ve el diablo Un po'bocho Un po' barreté Un po' rayay ¡Suscríbete al canal!